Hoy te vamos a enseñar cómo debes de actuar para ayudar a una persona que tenga una obstrucción de su vía aérea. Primero debemos reconocer la obstrucción. Si la persona puede emitir sonidos, señora, ¿está usted bien? Está fuera de peligro y tenemos que animarle a toser. Si al acercarnos a la persona, ésta se lleva las manos al cuello y no puede emitir sonidos, ésta persona está en peligro y debemos actuar rápidamente. Lo que debemos hacer son compresiones abdominales o maniobra de Henrich para ayudar a la persona a sacar el objeto que causa la obstrucción. Invitamos a la persona que se ponga de pie, colocamos el puño de la mano en la boca del estómago y vamos a dar compresiones abdominales de una manera rápida y fuerte. Con esto habrás ayudado a una persona a salvar su vida. Si la persona no responde deberías de hacer RSP. Recuerda que en niños pequeños tienes que ponerte a la altura del niño y en personas embarazadas y obesas haces lo mismo pero a nivel del tórax. Tu vida es importante para mí.